Es muy fuerte lo que sucede en Colombia. El Congreso colombiano debe actuar. No pueden permitir que Dinero Sucio haya financiado una campaña presidencial. Petro debe ser investigado. Fuertes comentarios, María Elvira Salazar. Nadie es responsable por las acciones de los hijos, pero es muy sospechoso y hay que investigar y sobre todo el Congreso colombiano va a tener que hacerlo. ¿Por qué el hijo del presidente Petro, Nicolás Petro, va a caer en las manos de la justicia colombiana por lavado de dinero? Según el hijo del presidente Petro, él le dio a la campaña presidencial de su papá, el actual presidente, dinero del narcotráfico. Esto hay que investigarlo. Repito, no sabemos si en realidad el hijo del presidente actual de Colombia está involucrado en el narcotráfico, pero ya hay cargos en su contra. El Congreso federal colombiano tiene que averiguar y el pueblo colombiano tiene que saber si su actual presidente recibió algún tipo de dinero del narcotráfico para llegar al puesto presidencial. Eso es lo que tienen que hacer los colombianos. Por eso yo siempre digo que las instituciones colombianas se tienen que preservar, porque son las cortes, es el Congreso, es la sociedad civil la que tiene que averiguar cualquier desorden que produzca o que al que sean acusados algún funcionario público. Nadie puede estar por arriba de la ley, ni en los Estados Unidos, ni en Colombia. Y si ahora el hijo del presidente es acusado de narcotráfico, de lavado de dinero, se tiene que averiguar si algunos de esos dineros llegaron a la campaña presidencial que lo puso en este momento en el Palacio de Naribe. Mándeme sus comentarios. Música Música Música